José María Ñurritegui, que es profesor de Historia Moderna en la UNED, nos propone hablar hoy sobre Bosuet y el Pequeño Concilio. Juan Benigno Bosuet es bien conocido por ser una de las figuras más influyentes en el ámbito de la teología del siglo XVII y, concretamente, de la Francia de Luis XIV. Pero ese Pequeño Concilio resulta algo más enigmático, o al menos a mí me lo parece. José María, buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Hola Clara, buenos días. Bueno, ¿qué puedes decirnos de este Pequeño Concilio? Como bien apuntas, Bosuet no parece necesitar excesiva presentación por cuanto es una figura que, por su despliegue en la teología, en la esfera de la política o en las controversias confesionales, constituye un elemento de referencia de la cartografía religiosa e intelectual de Francia de la segunda mitad del siglo XVII. Otra cosa bien distinta puede ser ese cenáculo de estudios bíblicos que se conoce como Pequeño Concilio, que sin duda es menos conocido y cuyo nombre incluso puede inducir a cierto engaño, porque no es una instancia canónica conciliar, sino una instancia de signo académico, algo más informal. Concretamente, por Pequeño Concilio, es un arbete bajo el que se refiere a un cenáculo intelectual que estaba dedicado a los estudios bíblicos, que se reúne en París en las décadas finales del XVII alrededor de la figura precisamente de Bosuet y que congrega a eruditos tan significados como Fenelon, Flery, Flecher, Labrugier o Huet. Históricamente, el Pequeño Concilio ha sido visto como una especie nebulosa intelectual o como un agregado informal de eruditos, y se refería a él siempre, pues, o se tomaba en consideración a la hora de trazar las trayectorias biográficas de esos eruditos. Recientemente, las investigaciones, especialmente francesas, han liquidado esa imagen del cenáculo como un espacio intelectual difuso para identificarlo alternativamente como un polo corporativo, un polo en el que se gestó un meritado y ambicioso programa de cristianización de las costumbres y de las prácticas literarias. No se pretende con ello difuminar los perfiles de cada una de las figuras que allí se reunían, de esos devotos eruditos. Sería, además, una tarea carente de sentido, pues, entre ellos se terminaron suscitando intensas querellas y debates en materia de espiritualidad, en su relación con el cartesianismo, en su visión y posicionamiento sobre la tolerancia confesional. Pero lo que historiográficamente sí se ha detectado es una especie de sustrato común y compartido, lo que se ha venido en llamar un pensamiento social católico que tendría unos perfiles definitorios muy precisos. Bueno, José María, ¿y cuáles serían esos perfiles que permiten hablar de un pensamiento social católico? Podríamos hablar de unos cinco o seis perfiles de referencia. El primero es, el pequeño concilio se identifica por la adopción de los textos bíblicos como depósito referente de imitación. Por un lado, de modelos morales, religiosos y antropológicos. Pero también, y este es un signo de distinción, de modelos políticos, sociales y económicos. Lo que supondría distanciarse, tanto del rigorismo y el pesimismo antropológico del jansenismo, en su entendimiento de la imposibilidad de regenerar la ciudad terrena, como del probabilismo jesuítico. El segundo elemento podría ser la convicción de que la literatura y los saberes clásicos se antojaban aún indispensables para lograr esa regeneración moral de una sociedad. El tercer elemento podría ser la determinación que sus sesiones mostraron y fueron madurando aquella variedad de juristas, filósofos, hebraístas, teólogos o poetas, para transitar desde la específica esfera de la exégesis y la hermenéutica bíblica a la intervención en la ciudad terrena con el designio de guiarla moralmente. El cuarto y relacionado con ello sería que ese designio de intervención en la ciudad terrena les llevó a la composición de una importante masa textual, pero también a una sistemática captura de posiciones e instancias de influencia política desde la que poder desplegar su programa de cristianización. Se entiende así que una de las moscas distintivas del cenáculo, sea que buena parte de sus miembros, se convirtieron en receptores de la familia real o de familias tan notables como los condeo o contí, aplicando siempre a la tarea educativa la composición de unos tratados en los que los estudios se entendían como una propiedeutica para la virtud, como una especie de tarea preparatoria para la vida virtuosa. La quinta y también muy significativa y que me gustaría subrayar es el convencimiento de que todos esos textos que estaban dispuestos a poner en circulación para encauzar su designio de regeneración moral de la sociedad, se entendía que sólo sería efectiva si se abandonaban las estrategias narrativas herméticas o escolásticas que agotaban su recorrido en una élite intelectual. No es en ese sentido anecdótico ni casual que las obras de todos ellos renunciasen como norma general al latín en su escritura para decantarse por la lengua vernácula, que fueran sumamente cuidadosos con la claridad expositiva y que por ello mismo despreciasen la retórica, por ejemplo, de la citación, esa práctica que heredada del humanismo llevaba a poblar los textos con citas clásicas que la mayoría de los lectores no podían llegar a comprender. Y una sexta y última muesca distintiva creo que podría situarse en su implicación en la defensa de las libertades galicanas, que es una forma eclesial de impronta comunitaria inspirada en el cristianismo primitivo y que estaba muy alejada del perfil monárquico que la Iglesia ha habido adoptando a lo largo de los siglos. Bueno, pero ¿qué trascendencia tuvo ese pensamiento y esa estrategia? Ese pensamiento social católico que se fragua en el pequeño concilio podríamos analizarlo bajo dos niveles distintos de incidencia. Por un lado, porque historiográficamente ha venido a complejizar más el panorama del catolicismo francés que ya no está solo así, poblado por jesuitas y jansenistas. Pero a su vez, lo que permite esa reconstrucción del pensamiento social católico del pequeño concilio es visualizar mejor la implicación que tuvo ese cenáculo en cuestiones epistemológicas y literarias que entonces se debatían intensamente. Y entre ellas, creo que al menos se podrían significar tres. Bueno, ¿y cuál sería la primera de estas tres cuestiones? La primera es, cuando proclamaban la necesidad que se tenía todavía de operar con la cultura clásica, se estaban situando en el bando de los antiguos, en la querella que se mantenía entonces contra quienes afirmaban que la superioridad cultural era la de los modernos, la famosa querella de los antiguos y los modernos. De ese convencimiento y consenso no solo derivaban más su posición a la lógica estricta de los modernos, también originaba un alejamiento del cartesianismo. Ese alejamiento no obedecía la ruptura de Descartes con la filosofía escolástica, sino que tras consumar esa ruptura, el cartesianismo no hubiera dejado de producir textos abstractos, dirigidos a una minoría intelectual, en lugar de articular una filosofía práctica de amplio espectro que ejerciera esa función realmente directiva de la comprensión de lo social y lo político. Bueno, José María, háblanos de la segunda cuestión. La segunda cuestión estaría relacionada por la inquietud más primaria del cenáculo, su premisa de catalogación de la sociabilidad virtuosa y las formas políticas descritas en las sagradas escrituras como referente de imitación. Esa reivindicación constituía una reacción frente a la comparecencia de una alternativa aproximación entonces al texto bíblico. Me refiero a la aproximación a la Biblia de quienes, como Baruch, Espinoza o Richard Simón, estaban entonces aplicando el utillaje de la crítica filológica para negar que las sagradas escrituras, por su sacralidad, tuvieran garantizado un label también de verosimilitud histórica. Desde el 500 eran muchos los autores y los textos que habían utilizado en clave política y con valor normativo el modelo bíblico. Pero la edad de oro de esa literatura llegaba justo a su fin en el momento en el que iniciaba sucesiones, el pequeño concilio. En ese sentido, la cruzada del cenáculo frente a autores como Espinoza o Simón no dejaría de producir alguna de las piezas textuales mayores de ese debate, como es, por ejemplo, la propia censura que firmó Bosuet de los comentarios de Richard Simón. Bueno, y por último, ¿qué tercera cuestión destacarías? Muchas veces cuando hablamos, Clara, de un pensamiento social católico y incidimos tanto en cuestiones como en la Biblia, tendemos a oscurecer o a relegar a un segundo plano también la otra adjetivación que geográficamente se le ha dado a ese pensamiento, que es la de un pensamiento social. Y esto se plantea porque uno de los elementos fuertes de aquella tertulia, de aquellas reuniones de estos eruditos, estaba en la articulación de una línea de crítica frente al colbertismo y a la política económica y expansionista de Luis XIV. Ese pensamiento crítico contra la práctica gubernamental, que historiográficamente se denomina mercantilismo, es lo que hace algunas décadas un historiador norteamericano, Lionel Rothschild, definió como agrarismo cristiano. Ese agrarismo cristiano se articulaba sobre dos premisas básicas. Por un lado, que el campo podía vivir sin la ciudad, pero la ciudad no podía vivir sin el campo. Y por otro, en estrecha relación con ella, que el bienestar social y moral de una comunidad dependía del cuidado de la agricultura y no de la producción de manufacturas, del comercio y la conquista. Sobre esas premisas, aquellos moralistas articularon dos modelos sociales contrapuestos e irreconciliables. Uno, que es el que se identificaba con el colbertismo, era el que convertía en eslabones de una misma cadena al comercio, las pasiones, el lujo, el despotismo y la guerra. Y otro, alternativo y deseable, que era el que se promovía en textos de Fenelón, de Flery o del propio Bosué, cuyos labores definitivos serían la agricultura, la austeridad, la virtud, el gobierno orientado al bien común y el repudio de la lógica del comercio, lujo y conquista. En su conjunto, esas posiciones remitían, en realidad, a un debate de orden mayor sobre el progreso de las sociedades civiles, cuyo planteamiento había quedado fijado en ese mismo momento. Por los mismos años, prácticamente, en los que se inician las sesiones del pequeño concilio, Samuel Puffendorf estaba, por su parte, formulando la idea de un proceso civilizatorio cuyo estado último y superior correspondía al desarrollo del comercio. Y con ello se iba perfilando una antropología de contornos más individualistas y una percepción de nociones como las de autointerés, que entraban en abierta contradicción con la austeridad virtuosa de una sustancia cristiana ensanzada por el pequeño concilio, como modelo de imitación. Bueno, José María, y al margen de su trascendencia en el universo francés, que ya vemos que fue muy importante, ¿ese pensamiento social católico tuvo alguna incidencia en los debates intelectuales hispanos? La tuvo y yo creo que se puede decir, además, que resultó mayúscula. Si asumimos clara que las ediciones de unos textos son un indicador fiable de su fortuna, de su excepción por los lectores, hay que reconocer que las obras de los autores del pequeño concilio o las obras que se terminaron escribiendo al hilo de las sesiones o en la estela de las sesiones del pequeño concilio formaron parte de las lecturas predilectas del setecientos hispano. Textos como las costumbres de los israelitas de Frerí o las aventuras de Telémaco de Fenelón o la política sacada de las sagradas escrituras de Bosué no solo fueron traducidos, sino reiteradamente reeditados. Y en ellas, en realidad, se contiene uno de los nutrientes esenciales del catolicismo ilustrado hispano. Bueno, pues para terminar, José María, ¿podrías recomendarnos alguna lectura que nos permita acercarnos a ese programa intelectual? Sí, mira, existen hoy en día de François Xavier Couchet y Fabrice Preillat. Son dos historiadores de inquietud literaria cuyas obras son, digamos, la entrada necesaria e indispensable para acercarse al pequeño concilio. Pero una vía de acceso que entiendo muy formativa puede ser la lectura de uno de los textos que mejor contiene el espíritu de todo ese programa de regeneración moral. Me refiero en concreto al Tratado del Método de Estudios de Claude Fleury, que es una obra compuesta en 1686 y traducida al castellano en 1717, que puede consultarse y leerse online. Por supuesto, el ámbito de desarrollo del pequeño concilio fue muy superior a lo que se recogen las páginas de este tratado. Pero el espíritu del cenáculo, del cual Claude Fleury era secretario, creo que queda perfectamente recogida en este Tratado del Método de Estudios. Bueno, además, por lo que acabas de decirnos, muy fácil y económico de conseguir y acceder a este texto. José María Iñú Ritegui Rodríguez, profesor de Historia Moderna en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para explicarnos qué fue todo eso del Petit Consil y la influencia que tuvo en el catolicismo ilustrado español. Muchas gracias a vosotros, Clara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!